A unos con este tema inédito dice el tranquilón Dice más o menos así, márquenle compa Omar, dice La humillazón y falta de respeto que le tocó Como soñaba y con esfuerzo ahora ven lo que logró Es tranquilón y con la escuadra apajada en el cinturón Es muy sencillo, siempre lo verán sin andar haciendo ruido Muy chavalón, pero bastante ha vivido el viejón Falsos amigos que lo han querido ver para abajo pero no Oye, vive muy tranquilo enamorado, es el amigo No puedo devolver ni ni guchi y poner el tiro Con unos Nike 100 pues no es nada de presumido Si se ocupara la mano la extiende para el amigo Ahí les va este corrido Muy chavalón, pero bastante ha vivido el viejón Falsos amigos que lo han querido ver para abajo pero no Oye, vive muy tranquilo enamorado, es el amigo No puedo devolver ni ni guchi y pagar el tiro Con unos Nike 100 pues no es nada de presumido Si se ocupara la mano la extiende para el amigo Ahí les deje este corrido ¡Gracias!